¿De verdad? ¿Por qué? Ustedes pasan con decir bien a la serie de AKS, que una de las intrafamosas verdaderas, porque bueno, aparte de ser famosa en Instagram, también tiene negocio y todo lo demás, se llama La Pomposa. Ay, Catherine... Yo no sabía que tenía inclinaciones sexuales. ¿Cómo así? O preferencia hacia su mismo sexo. O sea, que ella cambia el menú. Hoy como un moro con guandula, mañana como un locro, o un garro con huevo. Y en la mañana o el fin de semana, viene, coge un cartón de huevo, coge unas papas, coge una cebolla y hace tortilla española. ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡No me lo hagas! Ella misma lo dijo, hija. ¡Ay, no! No me estén enamorando en el día, en que desde que digo que soy lesbiana, empiezan a mandarme el día. ¿Cómo me falta un poco para llegar a...? ¡Vete a mi 2.2! ¿Cómo me falta un poco para llegar a...? Dios mío, que Dios mío, señor. ¿Me falta un poquito con un poco? Oye, chera, qué vergüenza, porque es una vergüenza que mi... mi preferencia sexual sean ustedes las mujeres. ¿Alguien dijo eso? Dije, qué vergüenza. ¿Cómo me lo hagas el aire? No debe de haber vergüenza, porque al final eso es lo que yo quiero. A mí lo que me da es que ninguna son lesbianas, ninguna le gustan las mujeres, a ninguna nada. Entonces, cuando yo digo por aquí que soy lesbiana, que me gustan las mujeres, me llenan el día en... Tú te hablas disparate, porque me pasa que eres esa boca, Dios mío. Cállate, que me preguntaron por mi relación. Y tengo que ser... Si, ¿dónde está la fuerte? ¿Por qué, dime? Hablando cosas. Sí, bueno, tú tenés que hablar de tus cosas personales. Pero ellos me preguntan, Carlos. Yo no puedo ser hipócrita. Ni puedo hablar mentira. Pero, ¿cómo estás? De marido no tengo marido, pero mi esposa sí la tengo. Y a quien le guste que lo coje, si no que lo mueva. ¿Qué voy a hacer yo? Ella me insula la fuerte. La fuerte es una amiga mía que vive en Francia. O sea, pero tú tienes demasiados amigos. Yo viajo al mundo y conozco la comunidad LGBT que usted dice. Tiene el amor de Leva, el amor de pembejas. Bueno, ella viaja a Europa, la pomposa. Es verdad. Y ha estado allá en Europa con la fuerte. ¿Y la fuerte tiene dinero? Ay, mi amor, mango su mezquita, no templa. Bueno, ella es pomposa aquí, Katherine. La fuerte es pomposa allá en Europa. Ahora, escuchen algo. Pomposa, te voy a defender, mi amor. Estuve leyendo que por dar estas declaraciones, la ventaja te va a poner pesada. Mentira, mi amor. Sube. Porque una lesbiana a un hombre le sube más, mi amor. Aumenta la tarifa, mi amor. Claro. Porque no pueden hacer un tubo, pueden hacer un trío. Hagamos un triple. Señores, pero yo a veces yo creo como que estoy confundida del programa. ¿Por qué? Ponga un consultorio sexual, porque nadie más se habla de sexo. Es conchino sexo. Es culpa nuestra que Katherine la pomposa diga que hoy le gusta comer su... Tú, tú, Costa, bienvenida a la comunidad pomposa. Oye. Y Carrito, Maracatra y cállate, pomposa. Y si te proponiendo trío y cosas. No, si no, son las cuatro. Y él ya tuvo. Como está la mamá del sonido, ahorita va el mamá Roberto y dice, yo te voy a enechar mi tortillita. Que.